Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Adriel Montanari y hoy les traigo un nuevo video a este canal. Antes de comenzar, como siempre, les voy a pedir que se suscriban a mi canal y si quieren también me pueden seguir en todas mis redes sociales. Y ahora sí, comencemos con este video. Lamentablemente, YouTube me comenzó a bajar algunos videos porque el contenido pertenece a The Voice. Así que vamos a volver a reaccionar a algunos videos que me han bajado de mi canal. Comencemos. Vamos a comenzar con Adonai, es una cantante a la que ya reaccionamos y me gustaría que lo hagamos juntos de nuevo, pero esta vez vamos a medir un poquito más los detalles de su voz. ¿Qué les parece? Vamos. Ella cantó Él me mintió. Él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad, él me mintió. Bueno, muy bien, unos bajos con mucho cuerpo y eso es algo que se distingue muchísimo de su voz. Recordemos que Adonai hasta ahora es la voz con más visitas en YouTube, es la voz más viral, la participante más viral que hay hasta ahora en el concurso de The Voice 2023. Por momentos ella utiliza mucho aire para darle más dulzura a esos graves, pero por otros momentos los elimina, dándole más cuerpo a la voz y de alguna manera transmitiendo un poquito más lo que dice la canción con esos cambios de aire. Él me mintió, fui un juego y nada más, solo fue un juego cruel de su vanidad. Fíjense como ella, es como que va cambiando la salida de su voz. ¿Para qué? Para meterle más sentimiento a la voz. Bueno, y acá elimina completamente la salida de aire. Esto de la salida de aire, recordemos que una voz con mucho aire resulta muy dulce, por eso es algo que se utiliza mucho, sobre todo cuando comienzan las canciones. Dulzura, dulzura. Pero al mismo tiempo, al eliminar la salida de aire en esos momentos, es como que dice, él me mintió. Elimina la salida de aire como para darle también un toque, eliminar la dulzura y darle un poquito de enojo a la canción, porque ella está diciendo, él me mintió. ¿Se entiende? Entonces, algo muy interesante es lo que logra hacer con su voz, nada improvisado. Y aquí elimina completamente la salida de aire y desgarra con su voz, miren. Mentira, duela, mentira. Los besos, las rusas, las falsas caricias que me escribe. Mucho cracking. El cracking, recuerden que es cuando la voz se quiebra, un recurso muy utilizado por Adonais y que para mí, en este tipo de canciones, quedan espectacular. Veremos cómo le va con otras canciones. Pero aquí, claramente, se destacó como una de las mejores voces, justamente por eso, por todos los recursos vocales que utilizó en esta canción, que para mí lo hizo espectacular. Acá tengo una duda si ese raspado de su voz es realmente hecho a propósito o si es naturalmente de ella. A ver, naturalmente uno no tiene la voz rasgada, creo yo, ¿viste? Es cuestión de, no sé, de cosas que uno va a hacer en la vida y que por ahí se le va rasgando la garganta de alguna manera. Mirá, yo creo que ella no está haciendo la voz rasgada, sino que su voz es así. En ese punto, su voz suena así, rasgada, y eso le da mucho más originalidad a su voz. Al menos a mí me encantan ese tipo de voces bien rasgadas, sobre todo en los agudos. Es impresionante el sentimiento que le está poniendo la canción. Si mal no recuerdo, en esta performance el Puma se emociona, y con mucha razón, porque la verdad es que está haciendo una performance, está dejando la vida ahí arriba. Clarísimo, clarísimo cómo rompe su voz en cada vocal, ¿lo vieron? En cada frase que sale. Es muy, muy complicado, es una técnica que es complicada de hacer, pero una vez que la haces se naturaliza mucho y los cantantes tienden a utilizarla muchísimo, muchísimo. Así que a algunos hasta les cuesta no usarla, después de tanto que se acostumbra. Veremos si es el caso de Adonais o si no. Lo cierto es que en este caso está quedando hermoso. Cuatro sillas de la vuelta. En la reacción primera que yo hice, no me había dado cuenta que había cuatro sillas de la vuelta. Es que estaba tan concentrado en Adonais, que no me percaté de que había cuatro sillas de la vuelta. Y bien merecidas las cuatro sillas, ¿eh? La vuelta, la vuelta, él me mintió. ¡Guau, guau! Pero es impresionante el manejo de la voz. No la escuché desafinar ninguna parte de la canción. No sé, quizás ustedes y yo, por lo pronto, no escuché nada. Esta vez me dediqué un poquito más a escuchar la voz profundamente, su performance y, bueno, también su interpretación. Y, bueno, en cuanto a la afinación, la noté muy exacta, muy exacta. En cuanto a los recursos vocales, muchos, los necesarios y justos para esta canción también, me parece. Así que, claramente es una de las mejores audiciones que tuvo The Voice Chile, al menos hasta ahora. Esta audición es una de las más vistas en el canal de YouTube. Pero hay que ver una cosa también, y esto lo voy a dejar a criterio de ustedes, ¿eh? El canal de The Voice Chile decidió colocar este video, esta audición, la decidió colocar en la ventana de presentación del canal de YouTube. En cierta manera, se lo merece, sí. Puede ser que se lo merezca porque es una de las mejores, sin duda, de las mejores audiciones que hemos visto. Ahora, quizás es una desventaja para los otros participantes, porque es potencialmente más vista esta audición que las otras. Pero bueno, eso lo dejo a criterio de ustedes. ¿Me entienden lo que digo, no? Si ustedes van y entran al canal de The Voice Chile, van a ver que les va a aparecer este video como presentación del canal. Creo que una de las partes más interesantes es cuando, que esto sucede mucho, sobre todo en los realities, y a mí es algo que me encanta. Cuando el participante explota en llanto cuando termina la audición. Porque es ahí cuando hay que estallar en llanto. Llorar en una canción puede ser muy emocionante, pero muy peligroso también. Porque cuando uno llora, pierde el control de su voz, pierde el control de su cuerpo. La emoción, cuando te supera, es complicada de manejar. Entonces, yo creo que Adonais, todo ese sentimiento lo puso en su voz, lo concentró en su voz. Hice una performance increíble y, por supuesto, cuando terminó la canción, reventó en llanto. Bueno, el Puma sabemos que en esta parte se emociona. Yo en principio pensé que era un chiste. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo, en principio, cuando el Puma se emociona, penso que está jodiendo, que es una broma. Pero no, miren. Adonais. Adonais. Mira, lo que tú sentiste, yo lo sentí. Es muy fuerte. Ella sí se la ve muy emocionada y se nota que es real esa emoción. Eso es muy lindo. ¿Sabes que estoy en este sitio y alguien me eriza, me levanta la piel? Ella tendría que haberse ido, creo que se fue con el Puma, sí. No me acuerdo, no me acuerdo. Que es lo mejor que haya pasado a ti lo que dice la canción. Debe ser que te rosa muy adentro, muy de cerca, ¿cierto? Hasta este momento el Puma viene muy tranquilo, hablando, digamos, con mucho amor y respeto al artista, pero no se lo ve emocionado. Es por eso que en principio yo pensé que estaba haciendo una broma. Algo te pasó. Y ese algo, a mí, me estás transmitiendo. ¡Wow! Bueno, ahí, en ese momento yo pensé, cuando lo vi por primera vez, que estaba haciendo una broma. Pero vamos a verlo de nuevo y ahora que le presto atención, fíjense cómo su voz se quiebra antes de agarrarse la cara. Miren, se quiebra su voz. O sea, es una emoción muy real. Y ese algo, a mí, me estás transmitiendo. ¡Oh! Y ahí mismo dice, wow, como diciendo, ay, no, no lo aguanté. Es muy lindo cuando lográs emocionar a alguien. Y la verdad, es mucho más lindo cuando lográs emocionar a alguien como el Puma o como algún coach. Está mal, realmente estás muy, muy emocionado. Andás a ver qué se le vino a la cabeza con esta canción. Con él me mintió. O a veces no tiene que ver con la letra de la canción, sino con la interpretación del artista. O lo que el artista está interpretando o está contando. Es una historia que a vos te llega, de alguna manera, qué sé yo. Me pasaste tu sufrimiento, tus lágrimas. Yo he visto eso porque me pongo una coraza a veces para que no penetren. Pero, no sé, rompiste esa coraza. Me penetraste mi alma. Impresionante, impresionante. Y aparte, este detalle no es menor. El Puma, la verdad, es que yo nunca lo vi llorar. No sé si lo habrán visto ustedes. Yo, que sigo muchos realities, nunca vi al Puma llorar de esta manera por una canción o por una participante. Te felicito. Ahí tienes mucha gente que puede ser tu coach. Si decides venirte conmigo, vamos a llorar juntos y mucho. Grande. Y se lo ve. Ahí ya el Puma está entregado. Como que ya habla, como dice, ya está, listo. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. ¿Qué? Este momento es épico. La chica es de Venezuela. O sea, justo conecta con el Puma. Y es como que es increíble. Es increíble y yo no creo en las casualidades. Creo que ahí hubo una conexión real. Ojalá, ojalá que el Puma la acompañe. Wow. Wow. Conectamos. No sé por qué. Algo espiritual, algo fuerte. ¿A qué te dedicas acá en Chile? Impresionante. Bueno, ella es de Venezuela, como el Puma. Impresionante. El Puma se emociona mucho con ella. Hubo mucha conexión ahí y ella decide irse con el Puma. Ahora recuerdo que ella decide irse con el Puma. Y para mí una buena elección. Y, ojito, porque ahora que me pongo a repasar a los cantantes, me doy cuenta que todos los coaches tienen buenas voces. Todos los coaches tienen buenas voces. Yo pensé que Beto Cuevas tenía las mejores voces, pero ya hice un análisis y creo que no. Las voces están muy divididas. Beto tiene muchas voces imponentes, pero la verdad es que, por ejemplo, el Puma tiene a Donáis, que para mí hasta ahora es la más fuerte que tiene esta edición de The Voice. Eso es la música. Tanto en el metro y en cualquier lugar. ¿Eres cantante callejera después? Wow. Ella es cantante callejera. Increíble. Bueno, mucho más para ver. No hay. Aquí le hablan todos los coaches, digamos. Pero ella finalmente decide ir de la mano del Puma, de su compatriota. Y yo creo que es una excelente elección y que también es el boleto del Puma a la posibilidad de ganar el programa. Me parece que no es una participante que por lo menos merece la final. Hasta ahora va poquito. El programa recién empieza. No vimos todas las voces. Pero yo, con la experiencia que tengo de ver este tipo de programas, las audiciones a ciegas marcan un antes y un después. Y yo creo que hay cuatro, cinco, seis artistas que logran hacer el click. ¿Qué quiere decir esto? Logran convertirse en los más populares de la edición. Y eso se consigue en las audiciones a ciegas. No quiere decir que después lo que hagan no va a afectar o no va a servir para nada. No, todo sirve. Estamos hablando de la masividad, de la popularidad extrema. Y yo creo que puntualmente algunos de los chicos han logrado esto. Y Adonais es una de ellas. Y creo que ha sido la que más se ha destacado. Entre otros dos que se me vienen a la cabeza. Pero yo creo que Adonais va a ser muy importante para esta edición de The Voice. No sé qué pensarán ustedes de esta participante. Hasta ahora es una de mis favoritas. No me animo a decir que es mi favorita todavía porque voy a repasar a otros cantantes también que me resultaron muy interesantes. Pero podría hacerlo tranquilamente, creo yo. Porque este segundo análisis que hice de ella me demostró algunas cosas que quizás no había tenido en cuenta. Así que vamos a reaccionar nuevamente a algunos participantes que se han destacado. Nos vemos en el próximo video, gente. Bye, bye.